Reynaldo, por favor, para el evento. Lo siento, yo estoy un poco asustado. Es vale, Reynaldo, es vale. ¿Quieres saber más? Sí, sí. Me casaré en el futuro. Ah, tenemos mi... cosa especial. Espe. Ah, sí, sí, sí. ¡Tegda! No, toca. ¿Cómo se llama? No, toca. 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 Ah, Reynaldo, tu esposa estará muy, muy bonita. Uff, ¿qué más tiene usted? Pues... Yo tengo mi libro de magia. Bien, bien. Harry Potter and the Order of the Phoenix. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es muy mal? Chocará con un tren. ¿Estará en un accidente? No. Sí. Pero, sí, escapará con su vida. Oh... Bien, bien. Wouldn't it be nice if we were older then? And we wouldn't have to wait so long. And wouldn't it be nice to live together? Qué horror! Si... tan muchas niñas! Pues, no, no quiero ver más, no quiero. Ah, Reynaldo, está valiente, yo trataré, yo trataré. Yo tengo una pregunta más, sí, estaré el presidente de los Estados Unidos. Ah, es una pregunta para mis tarjetas de oro de los Andes magios. Estoy... El 4 de Tío Montes. ¿Qué? ¿Es bien? ¿O es mal? Es bien. Sí. Pero es mal. ¿Por qué? Estará el presidente de los Estados Unidos. Bien. Pero hay algo más. ¿Cómo sé? Mira a la cámara y hace esto. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Tiene un ocho? ¿Ocho? Sí... ¡Vale pesca! ¡Vale pesca! ¡Adiós! Yo he terminado. No más. Mi vida es mi mal. Hey, hay, hay, hay una cosa más. Eh, solamente uno. Sí, sí, sí. Alguien golpeará usted y... ...roberá tu vestido. ¿Tú vestidos? Sí. ¿Quién? ¿Quién? ¡Ay! ¡Dios noemos! ¡Dios noemos! ¡Dios noemos! ¡Dios noemos! ¡Dios noemos! ¡Dios noemos!